Telemax presenta Es lunes de sopas y cremas en fusión, bienvenidos, comenzamos Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina Por lo tanto, le invito a que pase a la cocina de fusión, interactúe con nosotros Arroba Juan Ángel, ve de Vázquez Encinas en Twitter, Juan Ángel B, arroba Juan Ángel B En Facebook, Fusión Juan Ángel Y en YouTube, el canal se llama Fusión Telemax En Facebook nos encuentra www.facebook.com, diagonal, Fusión Juan Ángel Pero si en un buscador pone todo pegadito, sin acento, en fusión y en minúsculas Fusión Juan Ángel Ahí va a encontrar la fanpage con las recetas Sus respectivas fotografías, ingredientes y procedimientos Vamos a preparar una sopa deliciosa el día de hoy Y con la carne que va a salir del caldo Vamos a hacer unos pepitos Generalmente los pepitos se hacen con carne a la plancha o asada Sin embargo, estos pepitos los vamos a adecuar a las posibilidades que tenemos Después de haber cocido la carne Con los tomates que van a formar la sopa de tomate Que vamos a preparar el día de hoy Vamos a tomar nota de los ingredientes Miren, vamos a empezar con los aromas de la receta Esta sopa, al final ya que esté servida lista para degustarse en casa La vamos a decorar con unas hojas de albahaca Y esas hojas de albahaca van a darle el toque final y aromático a la receta También nada más Vamos a necesitar frijoles graneados Frijoles de la olla, le dicen en otras partes Son los frijoles que todavía están enteros Ya los traigo cocidos Vamos a ocupar también por ese lado algunos vegetales Como es una sopa de tomate Necesitamos bastante tomate Son 5 tomates por litro de agua 5 tomates por litro de agua Ocupamos cebolla morada Ocupamos también aguacate Eso es para el pepito Y lechuga también para el pepito Vamos a ocupar esta carne de res Es pecho Es muy sabroso el pecho De hecho es Quiero una de las carnes favoritas De las carnes favoritas de un servidor Para los pepitos Estos van a ser pepotes Porque generalmente los pepitos se hacen en unos bolillos chiquitos Esos pepitos los vamos a hacer en unos bolillos Que están bastante grandes Y obviamente son de supermercados de Santa Fe Vamos a necesitar frijol Los pepitos en lugar de llevar mayonesa Llevan frijol refrito Y hoy les vamos a poner uno que ya he traído listo Machacado y guisado Vamos a necesitar también Orégano Fécula de maíz Unas hojas de laurel Laurel Fécula Orégano De este lado hay una salsa roja Para acompañar los pepitos Para chopear el pan Para la crema Para la sopa de tomate Ocupamos queso para gratinar Y también hay de este lado unos jalapeños Y un poquito de crema regular Con esos ingredientes Vamos a preparar dos deliciosos platillos Espero de tomar nota de ellos Y no más adelante va a aparecer la receta completa En Fusión Juan Ángel Vamos con Victoria Salazar Regresamos rapidísimo Hola, buen día Soy Victoria Salazar Y hoy hablaremos de una glándula Que se conoce como glándula dominante Es la glándula pituitaria La pituitaria es la glándula maestra Esta glándula se activa con el consumo de lácteos Por lo que las personas que suben en todas las áreas del cuerpo Deben evitar el consumo de yogur, leche, quesos, crema y mantequilla Elige como fuente de proteínas El pollo, el pescado, la carne, los huevos y el jamón Evita las pesas Con mucho peso mejor realiza varias repeticiones sin peso O elige deportes que trabajan todo el cuerpo Como caminar, pilates, natación, correr, etc. Recuerda, cuida tu cuerpo y te durará toda la vida Mire, vamos a empezar con la preparación de la sopa Esa sopa va a tener una acidez muy rica Si el tomate es ácido Y cuando está cocido Y pasa el tiempo después de haberse pusido más ácido Y eso va a ser la parte atractiva de esta receta Vamos a poner agua En una cacerola Más o menos como un litro de agua Y después de eso Vamos a agregar La carne Así, completa Carne de res Y los tomatitos Así, completos, tal cual De esta receta vamos a aprovechar todo Los tomates que le van a dar sabor a la carne Y la carne que le va a dar sabor a los tomates Vamos a necesitar ponerle orégano Vamos a agregarle también unas hojas de laurel No lleva ni ajo, ni cebolla Sal Y luego un toque de pimienta Vamos a cocinar a fuego lento Recuerde que este tipo de carnes es muy dura De hecho en la estructura de la carne Usted puede darse cuenta A ver si la cobras En la estructura de la carne Usted va a ver Las hebras Miren, muy grandes Eso significa Que va a tardar más en la cocción Y se tiene que hacer a fuego lento Lo vamos a cocinar Por cerca de Dos horas A fuego muy lento Y después de eso Va el siguiente paso Que se lo voy a mencionar Después del siguiente corte comercial La miel de agave Es un endulzante natural Con bajo índice glicérico Que al asimilarse lentamente No eleva el nivel de glucosa en la sangre Este jarabe producido de manera orgánica Contiene un alto porcentaje de fructosa Este azúcar en el cuerpo Se metaboliza sin requerimiento de insulina Por lo tanto Es apto para ser consumido por diabéticos En mermeladas Se utiliza como conservador natural Es una opción más saludable Que el azúcar regular Y si usted piensa que no endulza Endulza bastante Yo la he estado utilizando En los últimos Llevo dos botellas Debe ser como Cuatro meses Cinco Casi seis meses Y dos botellas De medio litro Me han durado casi seis meses Sin utilizar Ni un toque de azúcar En nada Lo he puesto desde licuados Café Este Infusiones de té Y no altera el sabor De las Este Lo altera más el canderel Cris Elvira Dice Buenas tardes Quiero hacer una pregunta La grenetina Se pone en agua caliente O agua fría Se pone en agua caliente La hidratas Y después La activas Y la puedes activar En el microondas O sea La pones en el agua Fría Y tal cual La metes en el microondas Ya que se active Y la pones en la licuadora O en lo que vayas a En el jugo que la vayas a añadir O en la leche que la vayas a añadir Gracias también A Yuli Satarain Dice Juan Ángel A ver si está bien La receta que diste Del aderezo César Es mayonesa Mostaza y pimienta Limón Aceite de oliva Este Y es todo Es un aderezo Muy rápido César Que no lleva ni Anchoas Ni Ni huevo Gracias a Norma Estrada A Luis Jorge Fuentes Villalobos Lupita Holguín Muchos saludos Gracias a todos los que se comunican Me voy a ir Ya al otro lado del estudio Ya se está cocinando la carne Pero gracias a la Magia de la televisión Mire Una vez que la carne Ya está cocinada Después de que pasaron Dos horas a fuego Muy lento Lo que estoy poniendo aquí Es más o menos Medio kilo de carne Es un trozo de medio kilo de carne Medio kilo de carne Un litro de agua Cinco jitomates Orégano Laurel Sal Y es todo Yo aquí Traigo ya de casa Mire Ya cocido El producto Y ahí lo va a ver En pantalla Ese Voy a ir Arrimando la licuadora Porque ya Lo voy a Poner a licuar Mire Ahí está Lo que vamos a hacer ahora Es poner El tomate y el caldo En la licuadora Aquí también está la carne No crea que Que no traje la carne En este Eso lo cosí casi por tres horas Porque me quedé viendo la televisión Y Se me fue El tiempo volando Pero como tenía Bastante agua No le pasó nada Trate de Cuando haga esas cosas Poner al reloj Del celular Y la carne Aquí está la carne Vea Lo que le comentaba De las De las hebras Que son muy largas Y vea Vea como se deshace Mire Sin el menor esfuerzo Esto va a los pepitos ¿Sí? Ahora sí En la licuadora Vamos a poner Fécula de maíz Unas dos cucharadas Más o menos Y vamos a probar Qué tal está de sal No he probado la sal ¿Dónde está el cucharón? Vamos a la canción El día de hoy Le voy a poner Un poquito más de sal No necesito Ni ajo Ni ajo Ni ajo Ni cebolla Si usted quiere La puede poner No pasa nada Vamos a licuar Perfectamente Y lo que estamos haciendo Aquí es como Un atolito ¿Por qué? Porque le pusimos Fécula de maíz Cuando usted Da esa sopa Se va a dar cuenta La realidad De la sopa De tomate Cuando generalmente Le sirven En una lata O se la sirven En algún restaurante Muy 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 comercial La sopa es roja Pero aquí no El tomate ya está cocido Y por consiguiente No puede ser Roja roja Ahorita con el hervor Ahorita va a espesar Si espesa demasiado Le puede agregar Más caldo Todavía tengo Más caldo Ahorita Ayer fui a un lugar No puedo hacer comercial Pero me impresionó Mucho Está Enseguida El cebatis De comida De comida Orgánica Y vegana Porque también había carne Lo voy a publicar En Facebook No lo voy a decir Al aire Para que usted Lo vea Era una poción Muy saludable comida Y tiene El costo promedio De un restaurante De comida rápida Es decir Una hamburguesa En un restaurante Ese de la coronita Le cuesta entre 80 Y 90 pesos Más o menos Lo cuesta en la cocina Y es delicioso Me comí una Un steak De coliflor Con Una guarnición De champiñones Bueno era portobelo Y la Otra guarnición Era camote Con yogur Y cúrcuma Creo Está buena la propuesta Vamos a dejar Que esto hierva Y ahora Vamos a desmenuzar La carne Es que vean Nada más Miren Se deshace Esta es la carne Con la que los tamales Salen muy sabrosos Pero generalmente Como consume mucho fuego Al no de cocinarse Pues Le sacamos la vuelta Vamos a Mucho gasto Vamos a un corte Y regresamos Para hacer los pepines Mejor vivir sin miedo 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 Y el amor se va Se va Se va Siente 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 Supermercado Vamos a necesitar Vamos a necesitar 500 gramos De carne de res Para cocer Pecho Cuando me dicen carne Para cocer Yo siempre compro pecho Sal Una taza de crema Dos cucharadas de fécula De maíz Una taza de queso rallado Hojas de albahaca Y vamos a necesitar también Cuatro bolillos Una taza de frijol refrito Esa parte del frijol entero Media cebolla fileteada 500 gramos De carne de res Cocida Que es la que cocimos ya En el caldo Y vamos a necesitar también Una taza de lechuga picada Aguacate Y listo Ah no Jitomate en rodajas Creo que me acabé Los jitomates ¿Verdad? Sí Bueno no va a llevar jitomate A la torta O el pepito Sí Un tomate era para eso Mire Ya está espesando Sí Las Las sopas No deben ser Como Un atole de fresa Sí Un atole de fresa A veces a cucharas O como un pudín Sí Usted puede Decidir Qué tan ligera O espesa Va a ser una sopa A mí se me antoja Que la sopa de tomate Que esa sopa de tomate Sea un poco más ligera No sé En mi cabeza Como que la acidez Con la La acidez Con la ligereza De esta sopa Va a quedar bien Bueno Vamos a hacer ahora Los pepitos Vamos a Vamos a Remanar unos Dos virotes Están buenos Están buenos Están buenos Están buenos Están buenos Miren Estos pepitos A mí se me antoja Verlos con una Buena película La mayoría de la comida Se antoja comerla Con una buena película Y yo les recomiendo La propuesta Que viene A continuación Bueno Ahorita Ahorita se la vamos a Ahorita se la vamos a mostrar A ver Voy a ir fileteando La cebolla Para Los pepitos Ya estamos listos Ahora sí Ahora sí Vamos a la propuesta En esta ocasión Toca remontarnos A los años 60 Para conocer La vida De Miguel Un pequeño niño Con un interés Muy peculiar Para sus cortos Nueve años De edad Su inclinación Por la cocina Se vuelve especial En el momento Que conocemos A su madre Que tiene un grave Problema de asma Y una pequeña obsesión Con la comida enlatada Dicho esto Sabemos que El singular apego Del pequeño No proviene De los nulos Dotes gastronómicos De la madre Al muy poco tiempo La madre de Miguel Muere Dejando a este Desamparado De cariño materno Y al lado De un padre Retrógada Y dominante El padre No dura mucho tiempo Siendo solo padre Ya que busca Cómo reemplazar El lado femenino De esa casa Con la señorita Pot La nueva persona Encargada De la limpieza Quien comienza Una rivalidad Con Miguel Cuando descubre Que de verdad Sabe cómo cocinar Competencia Que comienza Con descubrir Quien gana Quien gana Quien gana el paladar Del padre Toda esta peculiaridad Se hace más grande Cuando oigan Lo siguiente Esta historia Está basada En una novela Autobiográfica Escrita en el 2004 Convirtiéndose En best sale Dejando saber Que Miguel Slater El real No solo en la actualidad Es un chef Muy reconocido Sino también Es escritor Y además Conductor De su propio Show de televisión Otra película Muy buena Que fui a ver ayer Que se la recomiendo Es Little Boy Es una película Con una excelente Reflexión Con una excelente Pero excelente Reflexión Voy a ir viendo La Mire Es ligera A pesar de que Esa espesita La voy a poner De este lado Y le vamos a poner El resto de los ingredientes Que lleva este platillo Lleva unos frijolitos Que usted Los va a encontrar En el fondo Como sorpresa Al momento Que lo esté comiendo Lleva queso Crema Y para terminar Unas hojas de albahaca Que va a perfumar Y además Lo van a hacer Comestible El pepito Rápido Mire Frijol refrito Carne Cebolla Lechuga Aguacate Y el otro pan Y ya tenemos Terminado El pepito Delicioso Nos vamos Continúen Telemac Noticias Telemac El pepito Lo van a hacer Y ya teme Y ya teme Y ya teme